Comentarles a todos los televidentes que para nosotros es muy especial en esta fecha cumplir estos 50 años desde la creación de este Parque Nacional Natural, Las Orquídeas, el cual fue creado a través de la resolución del 22 de marzo de 1974 y a partir de ese entonces, teniendo en cuenta unos criterios específicos en cuanto a la conservación, a la importancia ecosistémica que tiene para el país, pues se tomó esa decisión de conservarlo a través de esta categoría como área protegida. El Parque Nacional Natural, Las Orquídeas, cuenta con cinco objetivos de conservación en torno a la conservación del recurso hídrico, la conservación de los ecosistemas, también la conservación de la cultura a través de los pueblos indígenas que habitan en él. El Parque Nacional Natural, Las Orquídeas, cuenta con una profesional ambiental y es un proyecto muy lindo que se viene realizando no solo con las instituciones educativas del municipio rurales y urbanas, sino que nos enfocamos especialmente en las comunidades y en las instituciones educativas rurales donde se encuentra el parque. Se hace un intercambio de conocimientos porque ellos nos cuentan las historias y las vivencias que han tenido con el proceso y la creación del parque y nosotros ayudamos con nuestro conocimiento en el proceso del medio ambiente para fortalecer este campo. Este parque hace parte del territorio antioqueño en los municipios de Urrao, Frontino y Abriaquí. Tenemos como objetivo involucrar aún más a las comunidades que ya han venido trabajando y relacionándose con nosotros para que nos acompañen en estas actividades, muchas de ellas de carácter pedagógico y educativo que se van a desarrollar en estos tres municipios y esperamos contar con la participación de todos para la conservación de este gran Parque Nacional Natural, Las Orquídeas. ¡Gracias!